Hola que tal, mi nombre es Marcos Palma del programa Pico de Gallo Hola que tal, mi nombre es Esteban Rodríguez de Desert Bakery Los queremos invitar para que ordene su cusca de reyes aquí en Desert Bakery que se encuentra en Desert Hatch Quiz para este próximo 6 de Enero Este 6 de Enero aquí los esperamos y hagan sus órdenes con anticipación si quieren algo especial los esperamos en Desert Bakery Deliciosas, ricas, calientitas, esponjositas Llámenles al 898-5197 898-5197 Área 760 Feliz Día de Reyes Feliz Día de Reyes y también para usted, Feliz Día de Reyes aquí los esperamos en Desert Bakery